Bienvenidos a los estudiantes de grado segundo del Liceo Colombo Andino para su clase de inglés de la semana del 18 al 24 de septiembre. Bienvenidos, para esta semana vamos a ver las profesiones. Espero que sean de su agrado. Iniciamos con la profesión de las más bonitas que puedan haber en el mundo. Sí señor, la que nos ha enseñado y la que nos seguirá enseñando. La más importante de todas. El maestro, el profesor. The teacher. The teacher. ¿Y en dónde él trabaja? School. En la escuela. Teacher. School. Continuamos con una profesión. A ver si la adivinas. Es el zoológico y es el doctor de los animales. Vet. Vet. Y trabaja en el zoo. Zoo. Ya sabes cuál es, ¿cierto? Muy bien. Police officer. Police officer. Y trabaja en el police station. Police officer. And works in the police station. Y aquí tenemos una de las profesiones que está más de moda en estos momentos de pandemia. Claro. The doctor. Doctor. ¿Y en dónde trabaja el doctor? In the hospital. In the hospital. Este es uno de los oficios más importantes porque nos permite estar siempre en sitios limpios y en lugares aseados. Y ahorita toma más importancia porque debemos tener muy, muy, muy limpio nuestro medio ambiente. A ver si puedes con este trabajo de lenguas. Office cleaning service cleaner. Office cleaning service cleaner. ¿Otra vez? Office cleaning service cleaner. Office cleaning service cleaner. Office cleaning service cleaner. Office cleaning service cleaner. Aquí lo puedo decir más rápido. Ok. Encontramos caution, wet floor. Precaución. El piso está mojado. Office cleaning service cleaner. Lo personal. Me gusta muchísimo esta profesión. Me parece que es deliciosa. Chef restaurant. Chef restaurant. Chef restaurant. Chef restaurant. Es el chef que trabaja en el restaurante. Office worker. Office worker. Trabajo de oficina. Secretaria. Office worker. Bueno, hay muchos trabajos en la oficina. Office worker. Firefighter. And works in the fire station. Es el bombero y trabaja en la estación de bomberos. Fire fighter. Fire fighter. Fire station. Estación de bomberos. Pero si analizas. Fire. Fuego. Y station. Estación. Estación de fuego. Así se dice en inglés. Pero nosotros decimos bombero y estación de los bomberos. Fire fighter. And fire station. Fire fighter. Bueno, llegó la hora del juego. Vamos a encontrar. Vamos a hacer un match. Vamos a hacer las parejas. Vamos a encontrar aquí la teacher. La profe. Con el tablero. Con el tablero. Deport. She's a teacher. 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 Two. She's a vet. Vet. Three. She's a police officer. Police officer. Yes. Four. He's a doctor. Doctor. Yay. Five. He's a cleaner. Cleaner. Six. He's a chef. Chef. Seven. She's an office worker. Office worker. Yes. Eight. He's a firefighter. Fire fighter. Now we're going to find the profession and the place where she works. She is a doctor and she works at the hospital. She's a doctor and she works at the hospital. What does she do? She's a doctor. Where does she work? She works in a hospital. Look. Here's the hospital. She's a teacher. Here's the hospital. She works in a school. She works in a school. Here's the school. Here's the school. Yes. Where does he work? He works in a restaurant. This is the restaurant. He's a police officer. He works in a police station. Here. She's a cleaner. Where does she work? Um, she works in a hotel. Here. Look. She's an office worker. He works in an office. That's right.